Muy buenas a todos y sean bienvenidos a un nuevo video de Pacamon Master Como todos los lunes tenemos 10.000 puntos de la liga elite Bien, semana de Jotto otra vez Y vamos a empezar, primero de ronda no se olviden de que para los que estén interesados Los que quizás sean muy nuevos y quieran pasar los combates legendarios La aventura legendaria así se llama Bien, tienen 3 videos para derrotar a cada uno de los legendarios 4 equipos diferentes, bastante accesibles sin utilizar maestros y ese tipo de pokémons Así que si quieren llevarse esos premios ahí tienen varios equipos Bien, primera ronda, se reduce el daño producido por los ataques especiales Es decir, ir físico, bien Y ronda número 2, las características se reducen más de lo normal en ambos bandos Eso sería interesante jugar en cuanto a sabotaje, bien A ver, pokémons de tipo físico Más que nada yo utilizo hielo y bicho En este caso vamos a utilizar bicho para la primera ronda Y las características van a ser las que ya estamos utilizando Desde hace ya uno o dos meses Bien, full ofensivo para ellos, correcto No les vamos a causar problemas de estado No les vamos a bajar las características Bien, que ellos tengan curación Que ellos tengan poder Bien, no les vamos a aumentar nada de defensa Nada de vida Lo que queremos es ganar lo más pronto posible Y este va a ser el equipo Bien, un equipo full bicho, correcto Full, full, full bicho Lo único a tomar en cuenta es que hay un movimiento de tipo hielo Que puede lanzar el tiburón Y que quizás nos podría hacer un poquito más de daño Pero creo yo que no debería haber mucho problema Bien, Vespicuin lo tenemos con inmunidad a golpes críticos Este es un pokémon soporte para el tipo bicho en particular Bastante, bastante útil Porque nos puede dar Más bien dicho, nos va a dar ataque físico Nos va a dar crítico Nos va a dar regeneración Con esto nos podemos curar el 50% Nos vamos a ir aumentando muchísimas defensas Bien Lo tengo 5 de 5 Pues porque me ha tocado muchos tickets Bien Y lo que yo simplemente le coloco Es el tema de aprovechar la zona bicho Cuando obviamente Si ustedes tuvieran la zona bicho Como en mi caso yo sí lo tengo Si ustedes no lo tienen Tendrían que hacerse un tablero diferente Bien No lo tengo en ex Porque realmente el pegador es tan bestia Que hacer el ex con el soporte Realmente estarías perdiendo tiempo Bien Así que aquí es suficiente contener a este pokémon en particular Porque hace mucho, mucho daño Bien Crítico impulsor más 2 Lo que hace que este pokémon Le haga tanto daño es esto de aquí Bien Cuanto más aumentaba la característica del usuario Más aumenta la potencia Ok Entonces lo que vamos a hacer Es como Vespicui nos da ya más 4 ataques físicos como mínimo Utilizaremos una danza espada Utilizaremos esto antes de pegar con el compi Nos subiremos un poquito de defensas Bien Y después vamos a pegarlo Tengo un ex Bien Y estén uno de 5 Porque no necesita más Así de bestia es No necesita más Bien Aquí les dejo este tablerito Es súper básico Bien Y por último Azelgor Bien Estos dos pokémons son de temporada Bien Para que lo tengan en claro Este año van a volver No sé la fecha exacta Pero van a volver No le he colocado pasiva Si ustedes pueden colocarle no sé Inmunidad a golpes críticos O entrada furor O algo por el estilo Bien Lo que tenemos con este pokémon Es que Aumente la velocidad de todos los equipos De todos los compis Cuando el pokémon O el entrenador Utiliza movimientos de estado ¿Correcto? Que en este caso sería Esto Y esto Nada más Bien Colocaremos la zona bicho Que nos va a dar 50% más de daño No necesita hacer que él tenga ex Ni que él pegue el compi Ni nada Porque realmente Solamente está por la zona bicho Bien Muy Muy importante Solamente por el tema de la zona Así que cuando vean pokémons con zona No sé si todavía tenemos la zona roca Inviertenle a esos pokémons Porque son muy muy valiosos Bien Vamos a empezar como siempre Con los buffos Uno por acá Otro por aquí Bien Colocamos esto Y ahora sí Full defensa Bien Nos ponemos aquí todo esto Muy bien Me voy a poner esto Muy bien Un poquito de defensa Acoso Y después voy a colocarme Ya estoy listo para el compi Muy bien Todas las defensas Ahora coloco la zona Y listo No se preocupen mucho Por el daño Que le puedan hacer El best pick Porque se va a subir Muchísimo Muchísimo El daño Vamos a poner Otro acoso por acá Y vamos a ver Cuanto pega el compi Bien Ahí está Y les dije Está a Uno De cinco Bien A uno De cinco Perfecto Ahora simplemente vamos a hacer El ataque Rápido Que no cuesta Barras Y se acabó Bien Super fácil Si tienen estos pokés Realmente el tipo bicho Es súper súper sencillo Bien Así que con esto Bien No olviden de que Para los que no tengan a estos Si ustedes buscan videos Ya bastante antiguos Bien Van a poder pasar esto Con por ejemplo Maskering Con Scyther Con ese tipo de pokémons Bien Que todos tenemos acceso a ellos Es obviamente más lento No es como esto Pero igual van a poder Obtener la victoria Bien O incluso también Podrían utilizar a Genesec Pero no con esta regla Ya que En esta regla No olviden La primera ronda Reduce el ataque especial Bien Vamos al siguiente Ronda número dos Vamos a ir Que es lo que nos dicen El tema de sabotaje Y la ronda número tres Se reduce a la mitad El control de movimientos compi En la ronda número tres Les recomiendo muchísimo Llevar o hacer el primer compi Con un soporte ex Bien Tengan eso en cuenta Bien Ronda número dos Vamos a ir nosotros Contra Bruno Bien Porque vamos a jugar Con un poquito de sabotaje Ahora Como vamos a jugar Con sabotaje Lo que vamos a hacer Es Esto de aquí Y le vamos a dar Ofensivo Ok Ese va a ser El único cambio Bien Vamos a ver por acá El único Vamos a reducir Estadísticas Y Le hemos subido Un poquito de daño Nada más Este va a ser el equipo Otra vez un equipo Full Antes hemos hecho Full bicho Esta vez full ada Bien Cosas a tener en cuenta No hay ninguna debilidad Bien Y nos dicen Que bajemos del ataque O que lo durmamos Bueno En este caso No vamos a poder dormir Pero si vamos a poder Bajar el ataque Con un pokémon Y hay que tener cuidado Obviamente con el ataque Físico Así que traigan a alguien Que le suba la defensa Física Togepi Inmunidad a golpes críticos Él nos va a dar Tanto el crítico Como las defensas Y encima nos va a dar Un poquito de precisión Bien Tiene poción Tiene metrónomo Que solo basta una barra Ok Lo tengo en ex Él va a ser el primer compi No Él no va a ser el primer compi Porque Ahorita vamos a explicar Por qué Si es que van a usar Mi mismo equipo Este es el tablero Bien No le van a poder Bajar las defensas Pero lo más importante Es el 30% De que se resete El tema de las defensas Eso es lo más importante Siguiente pokémon El pegador Va a ser Gardevoir Que lo primero Que vamos a hacer Es transformarla En Mega Gardevoir Bien Crítico Impulsor Más 2 Y vamos a Bueno El crítico Creo yo Que nos lo vamos a dar Con Togepi Vamos a subir Estadísticas con esto Y vamos a estar golpeando Con brillo mágico Y con fuerza lunar Dependiendo De lo que le vayamos A necesitar Bien La tengo en Ex Bien Y está 3 de 5 Pero actualmente Se ha recibido Una mejora de tablero Así que si la tienen A 4 o 5 de 5 El pokémon Va a mejorar Un poquito más Bien No voy a decir Que este es el pokémon No he recibido Como que una super ultra mejora Bien Sino que ahora Incluso poder jugar En sabotaje Ok Yo voy a mantener Mi mismo setup De full Ir a lo bruto Correcto Como ven acá 5 potenciadores De compi Un super eficaz Impulsor Más 2 Y nada más Ok Full a lo bruto Y después tenemos A Gardevoir shiny Que va a ser magia Bien Crítico impulsor Más 2 Yo lo he colocado Así Lo bueno de este pokémon Es que podemos Confundir con esto Y cuando el otro Mega Gardevoir Mega evolucione Podremos hacer esto Que esto si va a ayudarnos Porque va a reducir El ataque físico Ok Y por último Tiene la zonada Así que viene Super super bien Esto de aquí Se lo hace solamente A sí mismo Me gustaría que hubiera sido Para el equipo Pero no se puede todo Bien No vamos a hacer El compi con este pokémon Y su tablero También está super limitado Porque solamente Lo tengo a 1 de 5 Bien Yo le he colocado Perdón Yo le he colocado Este pokémon Tiene también Inmunidad de ataque especial Así que Si es que quisieran bajarle No se lo van a poder hacer Bien Vamos allá Bien Lo primero que vamos a hacer Es defensas Y subir ataques Por acá Defensas Vamos a poner por aquí Muy bien Más defensas Vamos a darle aquí Un confusión Ok No empiezan pegando Tan fuerte Muy bien Vamos a colocar aquí Ya de una vez La zona Ok Eso sí dolió Y pegamos el compi Vamos a colocarnos Una poción A togepi Ok Que bueno que se la coloque Bien Se baja Las estadísticas Nos transformamos Y pegamos Fuerza lunar Vamos a meterle otro Ojalá que falle No falló Pero no lo perdimos Y esto se acaba ya Otra poción Y se terminó Bien Súper fácil Ok Con Pokémon Con Zona Los combates Se hacen súper sencillos Bien Ahora para los que de repente Tienen a su Mega Gardevoir Como yo En 3 de 5 Habrán visto De que no es necesario Darle ni 4 Ni 5 de 5 Bien Así Si la tienen 3 de 5 No va a haber ningún problema Esto es súper sencillo Para ella Bien Así que pasamos ya A la ronda número 3 Ronda número 3 Nos dicen que Utilicemos movimiento Compien Cuando tengamos La oportunidad Y la ronda número 4 Es muy importante Porque los efectos De campo Duran todo el combate Bien Tengan eso muy en cuenta Duran todo el combate Bien En mi caso Yo podría Colocar el fantasma Para el final Bien Porque tengo zona fantasma Pero no lo vamos a hacer así Bien Porque creo que Puedo aprovechar más Eso para el tipo hielo Bien Yo creo que Mi equipo fantasma No va a tener ningún problema En ganar este combate Sin necesidad de soporte ¿Ok? Entonces No vamos a reducir estadísticas Eso quiere decir Que vamos a colocar esto Y le vamos a quitar ofensiva Bien Es decir Vamos a volver a lo mismo Que hemos utilizado En la ronda Número 1 Ya me olvidé ¿Qué Pokémon usamos? A los bichos Bien Lo mismo que con los bichos ¿Qué es lo que nos dicen? Como verán Tenemos una debilidad Pero yo creo que va a morir Antes de que le pueda golpear A Giratina Bien Nos recomiendan crítico Que obviamente Vamos a tener crítico Y nos recomiendan Pues que el rival Tengamos cuidado Porque se va a subir Las dos defensas Bien Tenemos Es un equipo Sé que es un equipo Bastante Por así decirlo Premium Porque hay tres maestros Estoy seguro De que algunos de ustedes Tienen estos Pokémon De todas formas Lucario No es que sea Super importante Bien Porque si el tipo Te pega en especial Lo cambias por cualquier Cualquier Pokémon Que te dé Fese especial Lo mismo con el físico Bien Lunala Está ahorita para obtenerla Yo les recomiendo Muchísimo que la obtengan Bien Giratina Volverá este año Estoy casi seguro Así que cuando vuelva Láncenle Porque es un Pokémon Muy pero muy muy útil Bien En este caso No estoy llevando Un equipo full De un solo tipo Bien Lucario Simplemente lo traigo Pues porque Comparte con el tema De Sino Como verán Sino Alola Y Sino Bien Simplemente por eso La traigo Nada más Bien Para que tenga Más estadísticas Agrupadas Bien Inmunidad Golpes críticos Tiene poción Nos va a poder dar esto Para hacer muchísimo más daño Tiene la onda vacío Que solo gasto una barrita No la tengo en X Como verán Porque hasta el día de hoy No me he sentido En la obligación Es tan buena Que creo yo Que en cierto La mayoría del juego No lo necesita Bien Y pues con esto Nos daremos Full defensa Bien Defensa más 6 Nos vamos a dar En cuanto al tablero Como verán Nada relevante Pues porque está A 1 de 5 Siguiente Pokémon Lunala Que si yo Como les repito Les recomiendo muchísimo Que la obtengan Crítico impulsor Más 2 Tiene poción Que prácticamente Casi nunca se utiliza Y con este solo movimiento Se coloca a tope Lo que necesita Que es ataque especial Y crítico más 3 No necesita nada más Y después Full spameo De rayo umbrio Bien La tenemos en ex Así que el compi Va a golpear en área Y el tablero Creo que lo más llamativo Es que no se le puede Bajar el ataque especial Después No es nada más importante Porque está A 1 de 5 Siguiente Y ahora vamos a utilizar Zona fantasma Muy importante Tener las zonas Ir Coleccionándolas Porque son muy Pero muy fuertes Bien De igual a esto Nos aumentaremos Un poquito Las estadísticas Y golpearemos Con golpe umbro O bola sombra Segura si existemos Lo normal Es que yo Simplemente utilice Golpe umbro Para bueno Shoter a los enemigos Y se acabó Bien No hay más Ahorita lo van a ver en acción Bien Nos colocamos Estadísticas por acá Estadísticas por acá Y Full espameo Ahora Como van a ver De rayo umbro Bien Bien Colocale ahora La zona fantasma Y ya nos viene El compi Ahí estamos Colocaré aquí Golpe umbro Perfecto Aún no han golpeado Lucario Voy a esperar Que la golpeen Uno menos Ven Es súper rápido O sea Aquí hay otro menos Perfecto Van a golpearlo No importa Y se acabó Este En particular Alineación Es Wow Bien Y no olviden Que esta es una Luna Line Uno de cinco Es decir Imagínense Si ustedes la tuvieran Tres de cinco O sea Sobra Bien No sé si me doy a entender A veces Algunos Pokémon Sobra darle tablero Porque son muy Muy poderosos Pasemos Pasemos a la cuarta ronda Ronda número cuatro Antes de enfrentar a Lance Nos dice que Todos los campos Van a ser infinitos Bien Eso es lo que dice ¿No? Sí Ajá Durante todo el combate Entonces hemos dejado el hierro Para el final Vamos a hacer solamente Un pequeño cambio Bien No vamos a congelar En este caso No vamos a congelar Pero lo que sí vamos a hacer Es reducir estadísticas Entonces Ya saben Le colocamos esto Y le subimos ofensiva Bien Es el único cambio Que vamos a realizar Después es lo mismo Y cuál va a ser El equipo El equipo va a ser Este de aquí Bien A mí me gusta utilizar A Genesex Desde que lo saqué Bien Me parece un Pokémon Bastante versátil Bien Pero más que nada Se ganó mi corazón Por el tema Del hielo Bien Aquí hay que tener algo en cuenta Ok Estos tipos pegan con volador El compi lo va a pegar con volador Así que tengan mucho cuidado Si van a utilizar al cangrejo Bien Creo que es un cangrejo Al de hielo Yo lo iba a utilizar Lo tengo 2 de 5 Pero me di cuenta Que es débil al volador Entonces por eso Es que no lo he colocado Si ustedes lo pueden Pueden ganar antes De que el Pokémon Haga el compi Entonces pueden traer Al cangrejo sin problemas Bien En mi caso Yo no me quiero arriesgar Entonces yo estoy jugando De esta forma Una cosa a tener en cuenta Al parecer Se van a subir la evasión Bien Así que intenten ganar Lo más pronto posible Ahora Este va a ser el estreno De Cernias Creo que en las ligas Siendo X Ok Un Pokémon Realmente antes de ser Antes de tener X Un Pokémon hermosísimo Muy muy bueno Gratuito Farmeable Y con el X Pues se ha vuelto Un Pokémon Incluso mucho más vital Bien Sobre todo Si recién empiezas el juego Este Pokémon Te va a ayudar Una barbaridad Bien Una barbaridad Este junto con Zamazenta Creo que son Mis free to play favoritos Bien El tablero Es este de aquí Es el que yo le coloqué Alguna vez Y nunca se lo ha movido Bien Es el de hasta drenaje Ok Tiene acción Cura problemas Así que Así lo envenene Si él sigue golpeando Se puede curar Bien Tenemos un 30% De recuperar Expande tus horizontes Este es uno de los motivos Por el que también Estoy trayendo Cernia Cernia Tiene automáticamente Barra acelerada Entonces como va a ser infinito Podemos utilizar Al inicio Esto de aquí Y ya no vamos a tener Ningún problema Con la velocidad Bien Después todo el tema Es curación 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 Y ya está el anaje De que se recupere Una barrita un 40% Como es X Vamos a hacer primero El compi con este Pokémon Y lo mejor Es que nos va a aumentar Ataque especial Que es con lo que vamos a pegar Defensa especial Que la vamos a necesitar Porque justamente Estos enemigos Pegan en especial Y velocidad Que nunca viene mal Tener la velocidad A más 6 Siguiente Genestack Yo no tengo uno de 5 Pero realmente Es un Pokémon Muy muy valioso Mientras Mientras más Tablero tenga Este si es un Pokémon Que si está A 2 o 3 o 5 Se nota muchísimo Bien Quítico impulsor Más 2 Ya saben Si le pega Él tiene esto de aquí Si le pega A un fuego Va a tener ventaja Si le pega un agua También Si le pega eléctrico También Si le pega hielo También Y obviamente Si le pega bicho En este caso Yo le voy a utilizar Para hielo Bien Se tiene que subir Él solito Eso sí El crítico Bien Y esto de aquí Es para el siguiente Súper eficaz Ok Tengan eso en cuenta Podríamos bajar Estadísticas Que creo que es Lo que voy a utilizar Creo Aún no me decido Y también tenemos El Tecno Shock Bien En cuanto al tablero Está así Súper pobre Porque está a 1 de 5 Y no lo tengo en ex Bien Siguiente Greninja Este es un Pokémon Que a mí me fascina O sea Desde que lo saqué Me gusta mucho utilizarlo Me gusta mucho Como funciona Es bastante Bastante útil Crítico Impulsor Más 2 Vamos a estar Obviamente solamente Pegando con Shuriken De agua Para poder Utilizar esto Que lo que nos va A dar Es Bueno Vamos a poder Cada golpe Cada golpe Vamos a bajar 1 estadística Ok Entonces esto va a hacer Que el rival Obviamente tenga Menos Menos daño O menos defensa Bien Es por eso que me gusta Nada más Solamente por eso Me parece que es el mejor Saboteador En general Para bajar Múltiples estadísticas ¿No? Obviamente Si tienen a un Pokémon Que pueda bajar Defensa especial Creo que podría funcionar Incluso mejor Pero yo voy a traer A Greninja Como les digo Si tienen a alguien Que baje defensa especial Y encima Genesec va a estar Golpiendo con Tecno Shock Va a ser una brutalidad Bien Primero Crítico Hay que asegurarnos El tema del crítico Que no vamos a querer Problemas Ah si Me olvidé De expandir Tus horizontes Listo Mientras no me envenene Bueno ya Me enveneno ¿Qué voy a hacer? Bien Ahora utilizamos esto Vamos a utilizar Por acá Perfecto No importa No importa Vamos a utilizar Aquí un esto Y se nos viene El Combi Perfecto Perfectísimo Ahora viene El Tecno Shock Pero con esto Vamos a tener Ya más 6 Entonces vamos a poder Utilizar Dos veces El El Super eficaz Bien Ahí ven Bajamos más Estadísticas No nos preocupemos Por ese daño Vamos a utilizar Otro Tecno Shock Perfecto Vamos a golpear Otro Ahí Nos golpeó No importa Vamos a golpear Al otro De por acá Perfecto Se nos viene Por aquí Otra vez Perfecto Seguimos nosotros No importa Que fallen No importa Nosotros seguimos Aquí con esto Vamos a meter Aquí el Combi No Vamos a hacer Utilizar El Shurike Otro Tecno Shock Creo que con esto Ya está ¿Ves? Nos seguimos curando Ni siquiera Hemos utilizado El otro Combi Y se acabó Bien Super sencillo Ok Como les digo El tema Del Green Indian Lo pueden cambiar Por cualquiera Que baje defensa especial Si incluso Tienen algún Pokémon Que baje defensa especial En área Es una pasada Bien Cernias Todo el mundo Lo tiene Y a Geneset Pues pueden cambiarlo Por cualquier otro Río Lo que tengan Bien Normalmente Si yo no tuviera Geneset Acá utilizaría A Kyuren Bien Así que tengan Eso en cuenta Vamos ya Contra El Campeón Último combate Nos vamos contra Lance Esta vez Nos van a pedir Acero Bien Y nos dicen Que cuanto mayor Es la determinación Mayor daño Vas a hacer Eso quiere decir Que lo recomendable Sería utilizar Soporte X Correcto Vamos a escoger La primera Bien Yo voy a pegar En físico Así es que Él me pega En especial Pues algo Le vamos a reducir Bien Obviamente Si tienen La zona a cero Obviamente Escoger el último Para que tengan La zona a cero Para siempre Bien En este caso No vamos a causar Esos problemas de estado Y no vamos a bajar Estadísticas Bien Entonces Esto va a estar así Ok Creo que esto estaba así Bueno Ahora lo vamos a jugar así Bien Y pues después Es lo mismo Bien Son los únicos cambios Que realizamos Y este va a ser El equipito Bien Estamos traiendo Esa macenta Bien Porque algo me dice Que van a pegar En físico Algo me dice Ok Pero obviamente Este de aquí Puede que pegue en especial Entonces por eso Estamos recogiendo La regla Bien A tener en cuenta Dice que bajan La defensa física Por eso también Me hace pensar Que van a pegar En físico Y también se van a subir El crítico Bien Por esa macenta Son gratuitos Ojalá este año Le den el ex Inmunidad A golpes críticos Tenemos bastante poción Creo yo Con suerte Con eso No vamos a poder subir El ataque físico Al menos Hasta un más cuatro Y la defensa Más uno Poco a poco ¿No? Embate supremo Por si acaso Y el tablerito O como está Un 5 de 5 No le van a poder Bajar a él La defensa física Va a enterrar Con regeneración Tiene aquí Perice curativa Tiene aquí El ya sabía yo Un 40% De que se resete Este movimiento Que es el que nos va a dar El crítico Y la defensa Metagross Se transformará En Mega Metagross Pero él no va a ser El primer compi Sino el segundo Crítico impulsor Más dos Se lo vamos a colocar Ataque físico Y esto lo utilizaremos Solamente antes del compi Bien Antes del compi Porque nos va a asegurar El crítico Cabeza de hierro Es lo que vamos a empezar Haciendo Para intentar retroceder Lo tengo en 1 de 5 Y está en next ¿Por qué no tengo 1 de 5? Aún Porque en 2 de 5 No cambia mucho Y para realmente Meterle un poquito Más de punche Necesitaríamos El 3 de 5 recién Me parece que es demasiado Costoso Bien Y así tal cual Funciona muy bien Sobre todo porque Solamente teniendo Lo 1 de 5 Les da este gran Que es ataque Más compi potenciador Así que Mientras más ataques Subidos tengan Más daño van a hacer Con el compi Y después Snorlax Que lo tengo en next Bien Este Pokémon Obviamente va a ser El primero que va a ser El compi Inmunidad a golpes críticos Tiene mini poción Y tiene Este es maravilloso Reducimos el contador Compi Nos mete más dos De crítico Y encima nos coloca Super eficaz Que es un movimiento Bastante Bastante raro Con esto Deberíamos poder Reventar Al enemigo Bien Lo tengo en 2 de 5 Pero no porque Con 2 de 5 Haga algo importante Sino porque me tocó Dupe Bien Esto si es importante Pero te lo van a dar En el tablero 1 de 5 Bien 30% de recuperar Esto de aquí Y encima Tenemos el Giga reciclaje Para poder recuperar Una mini poción Y una estrategia Para la victoria De forma gratuita Así que vamos allá Bien Bien Como les digo En este caso Vamos a empezar Retrocediendo Subiendo por aquí Perfecto Vamos al otro Vamos a ir nosotros Gastando Aquí movimientos Bien Se sube el ataque Perfecto Le hemos dado ahí otro Ya nos vamos a tener El ataque físico a tope Bien Perfecto Ya estamos ya A punto A punto A punto Perfecto Yo voy a meterme Otro por aquí Listo Ahora vamos a darle Otra estrategia Para la victoria Uno aquí Uno gratuito Vamos a meterlos Una mini poción Una poción por aquí Por si acaso Vamos a meter Otra mini poción Lo hemos aguantado Muy bien Ya nos viene El compi Perfecto Vamos a poner El giga reciclaje Perdimos A zamacenta Creo que no importa Deberíamos reventar Vamos a ver Cuanto daño hacemos Y ahí está ¿Ven? Sin problemas ¿Ok? La derrota de zamacenta Bueno Fue inesperada Pero Se cumplió el objetivo Bien El mismo trabajo Que realiza Este snorlax Lo puede realizar Por ejemplo Si le lanzaron Al último ánfaros Bien Que él también Es un pokémon Que da súper eficaz Dos veces Como mínimo Bien Entonces Hemos logrado Los 10.000 puntitos Creo que esta semana También ha sido Bastante sencillita Bien Así que vamos a ver Reemplazos Para el equipo Ahí está Estoy muy seguro Que pronto pronto Yo creo que a mitad de año Le dan el ex A zamacenta Así que si son muy muy nuevos Terminen de farmearlo Para que estén preparados Para cuando eso suceda Bien Hall de la fama Vamos a empezar Bichos Que bichos Podrían ser importantes Tenemos bichos Hadas A ver Los bichos Son bastante premium Por así decirlo Bien Como les decía Si no los tienen Pues pueden utilizar Scyther de huevo Bien El Scyther de huevo Obviamente pegador Bien No sabotaje Ni no soporte Sino el pegador Ahora si no lo tienen Pues tendrían que A ver Podrían tener un Volcarona Por ahí Que sirve muy bien O si no También Masker Que yo sé Que nadie Es fan de Masker Pero es un Pokémon Que si lo tienen A 5 de 5 Bien Y full enfocado Sabotaje Sorprende Bien No es que sea El bicho más poderoso Del juego Pero Vas a poder pasar La liga con él Bien Best pickuin Yo creo que Muchos jugadores Ya lo tienen Porque están los stickers Bien Segunda ronda Hadas Bueno ahorita Pueden obtener A Gardevoir Así que digamos Que tengan al pegador De todas formas Hay otros Otros Hadas Si han visto El combate Contra Latias En el video De los 4 equipos Ahí van a ver Bastantes hadas Que se utilizaron Por ejemplo El nuevo Azumeril Es bastante interesante Bien Y ya está En realidad A día de hoy Ya hay más hadas Para utilizar Algunos quizás Ya sacaron al caballi A Ponita de Galar Otro Pokémon Muy interesante Bien En el tema del fantasma Lo mismo Ahorita pueden obtener A Lunala Puede ser que No tengan ni a Giratina En el otro Pero solo con Lunala Es suficiente Es muy pero muy buena Y no es que Necesito Lunala 3 de 5 No Lunala 1 de 5 Que fue el año pasado Cuando yo la obtuve Y solo con ella Me pasaba la liga No necesitaba Soportes tops Para pasarlo Solo con Lunala Lo pueden hacer Ahora Tienen soportes tops Y no tienen a Lunala Bueno Siempre pueden confiar En Mewtwo Muy buen Pokémon Ok Muy buen Pokémon Incluso Tuvo una presentación Con el tablero fantasma En el video Que subimos Creo que Enfrentando a Uxie Ahí lo van a poder ver Después Cuarta ronda Bueno Aquí es Hielo Este es un Digamos Como les digo Genesec Si no tienen a Genesec Pueden utilizar A Kyurem Si no quieren utilizar A Kyurem Pueden utilizar A Krabobinable Solo tengan cuidado Con la debilidad También Algunos tendrán A Kalirex Un Pokémon El mejor reyelo Del juego En realidad Kalirex Bien Y ya está Todos tienen acceso A Cernias Y en cuanto al sabotaje Les digo Pueden colocar Cualquiera No sé Si van a pegar Con Krabobinable Cualquiera que baje Defensa física Si van a jugar Con ataque especial Cualquiera que baje Defensa especial Para que su pegador Haga mucho más daño Es bastante simple En ese sentido Y por último La última ronda Bueno Todos tenemos acceso A Zamacenta Como les decía El otro reemplazo Para Snorlax Si es que quieren jugar Con super eficaz Sería Ampharos Otro muy buen Pokémon Aún no lo creo Que aún no lo he utilizado En algún momento Lo utilizaré En la liga Bien Y pues Para cero Tienen a Metagross Que es bastante viejito Ya Reemplazo Bueno Duralodon O de repente Si por ejemplo Yo alguna vez Si lo jugaba Para derrotar El acero Pero con tipo especial Por ejemplo Pueden utilizar Si es que la tuvieran A Ultra Necrosma Ultra Necrosma Con ese movimiento Solo de dos barritas De tipo acero Revienta Créeme En uno de cinco Revienta Es muy buena Si es que la tuvieran Y si no Siempre Cualquiera que tengan problemas Con cualquiera De los tipos Porque de repente No tienen a los Pokémon O no creen Que lo van a poder pasar Siempre pueden jugar Fuera de tipo Bien No se preocupen Por eso Fuera de tipo También funciona Bien Entonces con todo esto dicho Nos estamos despidiendo Espero que los tips O los combates Les ayuden Para formar Sus propios equipos Bien No se olviden De intentar también Recolectar El tema de la aventura Legendaria Bien No se vayan a olvidar Realmente Con hacer diez combates Es más que suficiente Bien Yo en el video Les he hecho doce Por si acaso Ok Pero con diez Es suficiente Bien Después el resto Ya depende de cada uno Bien Hay gente que obviamente Aquí van a tener En la clasificación Que utiliza equipos Bueno Se va a reiniciar el juego No se porque Pero hay un Hay como un error Desde ayer No me deja entrar En la clasificación No se que estará pasando Pero bueno Espero que todo Les sea muy útil Ya saben Pueden unirse al Discord Bien Así que nos estaremos viendo En un próximo video Bye bye